Bueno, llega otro 8M, Día Internacional de la Mujer, un día especial para defender y recordar que una sociedad feminista es la única opción, la igualdad es la única vía. Frente a la discriminación de la mujer, feminismo. Hay gente que dice, ¿por qué es necesario el 8M? ¿Por qué se tiene que seguir reivindicando el feminismo? Pues mira, pues porque todavía no hemos alcanzado esa igualdad, tan sencillo como eso. Si la sociedad ya fuera feminista, hombres y mujeres viviríamos en la igualdad. Lo prioritario, acabar con los asesinatos machistas. Se han asesinado a una mujer cada cinco días en lo que va de año. 14 mujeres asesinadas hasta la graduación de este vídeo, 4 de marzo, más o menos, 12.45 del mediodía. 1.047 asesinadas desde 2003. Ojalá ustedes entiendan, señorías, que hay una violencia específica que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Desmontemos fake news. Denuncias falsas, fake. El 99,99% son denuncias verdaderas. De hecho, de las 14 mujeres asesinadas en 2020, ninguno había denunciado a su agresor. Otra fake news. El feminismo es un movimiento que enfrenta hombres y mujeres. Mentira. El feminismo deja en evidencia la existencia, bien por desconocimiento o bien con total intencionalidad, de personas, hombres y o mujeres que creen que no es necesario el feminismo. Esas personas que no quieren la igualdad son, por activa, por pasiva, son machistas. Hay muchas personas que son machistas sencillamente porque no tienen información o porque creen las fake news. Otras por misoginia, odio a la mujer o simplemente por machismo cultural, educacional o por sentir que una mujer puede ser una propiedad. Los hombres son machistas, las mujeres, feministas. Fake. Las mujeres que incomprensiblemente son machistas porque no quieren la igualdad. ¿Por qué? Pues porque no saben de lo que hablan o porque están influenciadas por una ideología machista. Como dice Midoyanopoulos, el feminismo es cáncer. Todos los hombres son machistas. Mentira. Fake. Los hombres feministas son los que quieren la igualdad para vivir en una sociedad justa. El feminismo es más eficiente económicamente y la igualdad y la redistribución garantiza un aumento del PIB. De hecho, la brecha entre el empleo femenino y masculino cuesta a la Unión Europea 360.000 millones de euros de pérdidas al año o alrededor de un 2% de su economía total. O sea que la economía eficiente es la economía feminista. La desigualdad es ineficiente desde el punto de vista económico y además afecta más a las mujeres que a los hombres. En España la diferencia salarial por hora es 15% entre mujeres y hombres. A pesar de que la brecha salarial de género está disminuyendo en la Unión Europea, en España ha aumentado un 0,9%. La diferencia media de salarios entre mujeres y hombres es de 5.784 euros anuales. La brecha salarial les castiga en el presente a peores salarios y a futuro a menores prestaciones y a pensiones más bajas para las mujeres. El 75% de las personas que trabajan con jornada parcial son mujeres. Casi el 58% de los contratos temporales a tiempo parcial realizados fueron para las mujeres. En los dos deciles más bajos de la ganancia hay casi 2 millones de mujeres asalariadas. Los asalariados pobres tienen rostro de mujer. La ideología, si importa, dotar presupuestariamente las partidas para garantizar la igualdad marca la diferencia de una sociedad justa e igualitaria, es decir, feminista o no serlo. La derecha no invierte en feminismo ni económicamente ni educacionalmente. No lo digo yo, ahí está el histórico. No hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Necesitamos la ley estatal contra la violencia de género para garantizar la prevención, asesoramiento, formación, lucha contra la violencia machista y la desigualdad y la atención a las víctimas. Dentro de la cual también está, entre otras cosas, la formación de las personas que se dedican a juzgar e identificar el machismo, la agresión o la brecha salarial. Y por eso están, estamos todos, todas, población civil, policía, guardia civil, trabajadores sociales, enfermeras, psicólogos, jueces, periodistas, economistas, políticos, medios de comunicación, etc. Si niegas la violencia machista y niegas la necesidad del feminismo, es decir, de la igualdad, uno de dos, o no te has enterado de nada porque vives aletargado por las fake news, o bien no te quieres enterar porque simplemente eres mala gente. 1.047 mujeres asesinadas desde 2003, 1.047.